tragedia real en el cine, Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía durante el rodaje de películas. Las autoridades abrieron una investigación tras confirmación de que un arma de utilería disparada por el veterano actor Alec Baldwin, que produce y protagoniza un western, mató a la directora de fotografía y causó lesiones al director de la película, Haina, tiene que poner esto en inglés Camila, Haina Huchin, directora de fotografía de la cinta Rouge y el director de la producción Joel Sousa fueron baleados el jueves en el C de Rodaje, ubicado en el desierto del sur de Santa Fe. Según funcionarios del Departamento de la Policía del Condado de Santa Fe, Hurchin, de 42 años, fue trasladada vía aérea a un hospital universitario de Nuevo México, donde fue declarada muerta, dijo Sousa, de 48 años, fue transportado en ambulancia en el Centro Médico Regional Christus Vicente Regional, donde era increíble, la producción de la película quedó suspendida. Según un portavoz de Baldwin, en el rodaje se produjo un accidente relacionado con un fallo en el disparo de una pistola de utilería con salvas, aunque es poco probable que una carga sin proyectil metálico pueda matar a una distancia moderada. Baldwin, de 68 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría de policía, reportó el diario de Santa Fe, New Mexican. No se logró obtener de momento declaraciones del autor, aunque ahorita hace varias horas ya salió una declaración de él, pero vamos a más tarde con eso. Entonces, el Sindicato Internacional de Directores de Fotografía confirmó la muerte de Hutchins. Dice la directora ejecutiva del sindicato, los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para saber más y respaldamos una investigación a fondo de este evento trágico. Manifestó, quiero corregir, John Linde, presidente del sindicato, y Rebeca Ryan, directora ejecutiva del sindicato. Sí, sí, muy lamentable este caso. Lo vi esta mañana, esta noticia de este autor muy famoso. Y que haya matado, no sé por qué, cómo mató entonces una productora de fotos si ella no estaba actuando, porque se puede entender si es que la que murió es una tora y él le dispara con un arma. No, estaba como en el C por ahí. Estaba manipulando, en el C, estaba manipulando el arma, entonces ahí se salieron disparos, porque por lo que vemos fueron dos disparos y uno cayó hacia... Sí, hacia la fotógrafa y el doctor lesionó al director de la película. Así es. Hay que tener cuidado de ese efecto de que especiales. Sí, lamentablemente. Eso es muy raro, porque esa gente se cuida mucho. Cuida mucho y que haya, que haya armas de verdad en estos sectas. Eso está raro, hay que investigarlo. También recordemos cuando murió Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que fue, que lo mataron fue tirándole y fue de verdad que le tiraron. Entonces ya esto se ha visto en películas. Y yo creo que a esta altura de juego, en estos momentos, eso estaba bien raro y hay que darle una investigación, porque como un arma de verdad, de utilidad de verdad, va a estar entre armas de bala de salva para la película. De verdad, es cierto, es muy extraño y estamos ahí. Entonces, dice aquí, en la información de última hora, ¿verdad? De Alex Baldwin, él emitió un comunicado y dijo que tiene el corazón roto por esta situación y que no tienen palabras para expresar su conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Jailana Hutchins. Está cooperando plenamente con la investigación para abordar cómo ocurrió la tragedia. Así es, muy lamentable, señor.